Música Queremos hoy pedir Señor Tu poder, Tu poder No hay otra forma de avanzar Tu poder, Tu poder Con Tu poder nos haremos fuertes Con Tu poder vamos a vencer En Tu poder está nuestra esperanza Envía Tu poder Solo la trama Estamos tan cansados ya Oh Señor, danos poder Renueva nuestro corazón Con poder, danos poder Con Tu poder nos haremos fuertes Con Tu poder vamos a vencer En Tu poder está nuestra esperanza Envía Tu poder Con Tu poder nos haremos fuertes Con Tu poder vamos a vencer En Tu poder está nuestra esperanza Envía Tu poder Envía Tu poder Envía Tu poder Amén.